El Saludo Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si te estuviera loco, piensas muy mal Si te estuviera loco, piensas muy mal No me has quitado los sueños, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para olvidar Si te estuviera loco, si te estuviera loco, piensas muy mal Si te estuviera loco, si te estuviera loco, piensas muy mal DJ Sheriff y su pasazo sonido móvil Sigue, sigue el sabor Y para los pequeños, Gael Ramón y Mesed Ramón Vamos, 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 DJ Sheriff, que suena volto Estás escuchando DJ Sheriff, de Chinookla Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si que estuviera loco, si que estuviera loco, piensas muy mal Si que estuviera loco, si que estuviera loco, piensas muy mal No me has quitado los sueños, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para olvidar Si que estuviera loco, si que estuviera loco, piensas muy mal Si que estuviera loco, si que estuviera loco, piensas muy mal Si que estuviera loco, piensas muy mal